En este trabajo se ha desarrollado una herramienta de análisis para evaluar de forma temprana y no invasiva la respuesta a la radioterapia en pacientes con metastasis cerebral. Para ello hemos utilizado como biomarcadores mapas de difusión funcional obtenidos a partir del análisis de imágenes de resonancia magnética. Normalmente la evaluación de la respuesta al tratamiento se basa en las variaciones del tamaño del tumor lo que requiere un periodo de tiempo considerable. Sin embargo en este tipo de pacientes una predicción temprana es realmente importante ya que esto permitiría interrumpir el tratamiento en pacientes que no están respondiendo a la terapia reduciendo así una toxicidad innecesaria y ganando tiempo para plantear una terapia alternativa más apropiada y de esta forma mejorar la tasa de supervivencia de estos pacientes que se tienen que ver sometidos a sesiones de radioterapia cerebral. Sí, este trabajo se ha realizado en estrecha colaboración con el Instituto Valenciano de Oncología. Se ha llevado a cabo con 16 pacientes que contaban con 25 metástasis y bueno ahora mismo lo que estamos haciendo es incrementando ese número de pacientes y aplicarlo para ver cómo funciona con más pacientes. Porque hay pacientes que no necesariamente tienen que tener solamente una metástasis en el cerebro, pueden tener incluso hay casos que tienen hasta 5. El tratamiento depende del número de metástasis. La resonancia magnética funcional es idónea para comparar la región de las imágenes donde se encuentra la metástasis en instantes temporales distintos, ya que existe una correlación entre la variación de los valores de difusión del agua en la zona de la metástasis y su evolución clínica. Estos cambios de difusión llevan a una variación espacial de los valores del coeficiente de difusión aparente que puede cuantificarse y representarse como un mapa de difusión. Es decir, aquí por ejemplo tenemos un mapa de difusión, lo que hacemos es, como estamos comparando imágenes de diferentes instantes temporales, en primer lugar se corregistran las imágenes, se segmenta la metástasis y después se compara voxel a voxel los valores del coeficiente de difusión aparente, etiquetando dichos voxeles acorde al cambio en los valores de difusión aparente. De ese modo se obtiene la región de interés con tres etiquetas, esto es lo que se conoce como mapa de difusión funcional. Los voxeles que vemos en rojo es la zona donde los valores del coeficiente de difusión aparente se han incrementado considerablemente, la zona verde donde se mantiene estable y los voxeles azules corresponden a las áreas donde este valor ha disminuido. Esos volúmenes se normalizan respecto al volumen total de la metástasis y se introducen en un clasificador. Ese clasificador ya nos dice si ese paciente está respondiendo al tratamiento, si la enfermedad está estable o si por el contrario la enfermedad sigue su curso. El rojo es el que nos está diciendo que realmente el tratamiento está funcionando. En este caso, por ejemplo, sería un paciente en el que la enfermedad no ha variado entre esos estudios. Normalmente se ha realizado el estudio una vez antes de iniciar el tratamiento y al menos en una ocasión al finalizar el mismo, con un tiempo variable. En este caso el paciente está estable.